Hola, ¿cómo están? Pues vamos a ver qué tarjetas nos salen en estos 20 sobres del mundial que lo recomendable es pues comprarlas separadas y ya saben ahorita nada más bueno sin box de las tarjetas de estos sobres pero vamos a hacer un vídeo individual de cada uno para saber de dónde son, bueno exactamente qué posición juegan, en qué país están actualmente jugando como en sus clubs y además bueno ya saben los tenemos a la venta y el sobre es como está así que como vaya saliendo lo vamos a tener a la venta en maininterwatch.com ahí es donde se publica ya los productos que se están vendiendo aquí solamente es el inbox estamos abriendo la cajita que esta cajita tiene nada más 10 sobres vamos a ver pues si ya nos sale alguna estrella que todos son muy buenos jugadores no de eso no importa vamos a ver primero los sobres de la cajita ahora sí que qué sorpresa nos va a dar porque los jugadores a seguir en el mundial Messi, Benzema, Lewandowski y pues bueno lástima de los italianos que pues no pudieron bueno aquí ya están los otros 20 sobres entonces primero vamos a abrir sobres que nos salieron en la cajita ahora damos el accesorio de que abrimos los sobres tengan mucho cuidado cuando lo usen y bueno vamos con el primero lo abrimos con mucho cuidado que no me gusta la forma en que vienen las tarjetas pero bueno y veamos nos salió Casemiro John Stones Jordan Henderson Kai Havertz y una o si que la mitad de la copa mundial ok este es un sobre vamos por el siguiente bueno de aquí pues la mitad de una copa mundial eso es muy bueno vamos con el siguiente sobrecito a ver qué nos sale ahí está con mucho cuidado que no se maltraten Eric Maximum Maxim Choupo Mutin Carlos Rodríguez así que el primer jugador del trim Mislak Orsic David Klassen y Kyogo Furuhashi bueno ahí está siguiente sobre ahí está vamos a ver qué qué nos depara el futuro ahí está la sacamos y nos salió y nos salió Pior Sielinski Sielinski perdón Nicola Blasic Zaid Esatolahi Joel King y Christopher Nkunku ahí está su sobrecito vamos a ver vamos a ver Siguiente sobre Mohamed Montari ok separarlos Anthony Griezmann Banja Milinkovic Zakhic Abdullah Madhu y Adam Mazina ok hasta ahorita creo que me ha salido una repetida de los poquitos sobre que hemos adquirido no hemos adquirido muchos y vamos a ver aquí que vienen al revés Sammy Al Nahey Kamaldin Sulemana Michel Duke Giorgio Winaldo y Celso Borges ok bien sobre hasta ahorita pues todos son estrellas todos son pero el top del top todavía no sale Steven Bergwis Hattan Bajebri Walker Zimmerman Tibatu Cortois y Borna Sosa ok acuérdense que este es de la cajita ya los sobres individuales los hemos adquirido en diferentes lugares para que no sean los mismos y pues bueno Benjamin Pavard Juan Pablo Vargas Alex Sandro y Jan Sommer ok ahí están me han salido más escudos de federaciones comprando sobres sueltos que esta cajita entonces si lo mejor es que compren los sobres sueltos en lugares diferentes porque aquí me han salido solamente puros jugadores no es malo pero pues Niklas Schulem Trens Alexander Arnold José Fonte Pervis Estupiñon y Kaiser Fuller como una marca nada más nos quedan ya dos sobres de la cajita vamos a ver vamos a ver vamos a ver ah ya nos salió otro escudo luego luego se puede ver Alan Franco de Ecuador este no lo tenía la federación de Portugal si no más recuerdo Pepe Abouzizé Rodri y Nicolás Momi Ingamaleu ok ahí están último sobre de la cajita vamos a ver qué sorpresa nos tienen abrimos a la revesa otro mexicano Jesús Gallardo y otro otra de federación abdulasi ha jatam y dris su baba y la federación australiana orale orale el logo de la federación australiana bien y Gersegors Kim Chow work ok ahí están entonces ya ven nos salió de raras la mitad de la copa mundial y dos federaciones esto dentro de la caja ahora vamos a ver los sobres que he comprado en dos tiendas 5 y 5 que aquí si me han salido más raras no digo que no y vamos a ver si si es cierto para que mejor donde las compren y si bueno ya creo que nos salió la primera Danny Ward Nicola Milinkovic la selección de Portugal y orale esta este logotipo de la federación perdón no sé de quién es pero ahorita lo buscamos de todas maneras el video va a ser este este es grupal vamos a tener otro individual para saber y ahí está Kazakistán ahí están y Yasemi Meriah ya ven comprando individuales como que es lo mejor bueno no lo mejor sino que salen más raras que comprarlo en cajitas otra rara bueno el balón al rila ahí están miren ah ya tengo dos de gana ahí por si gustan adquirirla con nosotros después pero ya me salieron dos repetidas Soha Kalil Kalil Zade Ansu Fatim y Yuri The Elements ok ahí está vamos a por las últimas ocho vamos a ver qué nos sale con mucho cuidado con mucho cuidado ahí estamos bueno aquí tenemos a Cristian Pulisic David Junior Hoylet Axel Witzel Filip Durisic y otro mexicano Eric Gutiérrez bien todos que les vaya bien a la selección ya saben que les vaya bien a la selección mexicana y ahorita voy a dar mis bueno ya en otros videos han visto mis dos equipos ganadores ahí pongan en sus comentarios cuáles son sus dos equipos que pueden llegar a la final y de esos dos quién la ganará bueno tenemos a Sadek Unhar Rami Tiago Silva Walker Zimmerman Luke So y Mohamed Al Owais ok 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 vamos a acabar vamos a ver qué nos sale en este sobre Storm dice Yusef Gen Nesh 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 Sergio Rochette Banja Milinkovic Zavik un estadio el Al Bay Stadium y el jugador André Onana ok ya tenemos nuestro primer estadio no 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 había salido un estadio ningún estadio vamos a ver qué más sale por aquí Oscar Duarte ok ah miren México orale ahí están pues que le vaya bien a la selección mexicana que hagan su mejor papel que jueguen bien Jesús Ferreira ok Bukayo Sacan y Alexander Mitrovic orale ahí están ya nos quedan pocos 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 veamos 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 Heon Wohum Casper Dolberg la selección de Portugal Jordan Hayu y Howard Maville ok ahí están ahí están a ver si me movió la caquita últimos tres sobres vamos a ver vamos a ver bueno ya nos salió una especial vamos a ver de quién se trata de qué se trata vamos a ponerla al final que esa sorpresa a ver dice Jomit Nora Fran siguiente tarjetita Teo Hernández ok siguiente tarjeta la mitad del logo del mundial ya tenemos dos mitades las dos de abajo de la copa mundial y las dos y las dos y la de abajo del del logo del mundial Granit Shaka y miren esto en un sobre salieron dos de los sobres que se venden individual la selección argentina del 78 y bueno ahí están para los fanáticos miren lo que nos acaban de salir en este sobre ahora sí que ya saben todo esto lo vamos a tener a la venta y ya saben dónde adquirirlo con nosotros si no les hace falta esa tarjeta ok ya últimos dos sobres vamos a ver vamos a ver jim vea un hang ok nos salió nuno mendes ajá saeed es es atolahi ajá ángelo preciado y torgan hazard ok ahí está muy bien último sobre y vamos a vamos a ver vamos a ver dice josef jen neshiri ruben vargas hernán galindez tomás muller tomás muller y andré onana entonces ya saben mejor adquieran sus sobres individuales en diferentes lugares que en fin ya nos salió la selección de argentina y la mitad del logotipo de catar estuvo bueno tenía la duda de las cajas pero luego a mi parecer ya vienen predeterminadas no nos salieron tantas raras como comprarlas individual y si lo mejor es comprar individuales comprar las cajas también está padre pero nos salieron más raras en comprando las individuales y bueno ya saben todas estas tarjetas voy a hacer un video de cada una de los sobres los vamos a tener en venta en la página de aquí como dice mainunterwatch.com por si alguien quiere adquirir alguno de los sobres con las tarjetas que salieron adelante ya saben digo el nombre de jugador bien pronunciado perdón porque hay unos jugadores que no sé la pronunciación bien de su nombre en qué club está en qué posición juega y bueno ahí les va mis dos selecciones nada más dos mis dos selecciones favoritas a llegar a la final Brasil y Alemania y de ellos dos quién ganará no no disfrutemos el partido pero mis dos selecciones que llegan a la final Brasil y Alemania vamos a ver ustedes compartan sus comentarios quiénes son sus dos selecciones favoritas y por qué Brasil porque maneja casi toda su selección está en Europa pero sus canteranos digamos que sus jugadores se forman en la serie en la en su liga de Brasil que tiene cuatro equipos que descienden así que de 20 equipos cuatro descienden y es un buen formato ojalá que se haga eso en México ojalá y de Alemania son 18 equipos que casi la mayoría juega en Alemania o en Europa y de esos de la liga alemana de esos 18 equipos uno desciende el número 18 y el 17 se enfrenta con un playoff para ver si desciende o no y también es una muy buena forma de competición México a ver si aprendes de otros lugares pero bueno a ver si los federativos de México se les prende el foco y hacen bien las cosas pero mientras que México juegue bien en el mundial y saber cómo nos va pues bueno este ha sido el video de hoy ya saben mejor adquirir sobres individuales nos salieron más raras y pero si gustan adquirir esta pues adelante ahora sí que es gusto de cada quien yo me quedé con la tentación de esta esperemos ya comprar la cajita de 100 sobres me parece no recuerdo pero lo mejor es sí comprar los individuales eso siempre va a ser lo mejor y pues sí pues bueno nos vemos en el siguiente video y un saludo a todos los suscriptores ya llegamos a 247 suscriptores y nos vemos para el próximo video para ya ver exactamente que jugadores tenemos todo esto lo vamos a tener en venta en la página de maininterwatch.com y nos vemos en el siguiente video un saludo a todos y hasta luego descanse y nos vemos